Bueno, ¿qué tal, estimados compañeros? Estamos aquí en la ciudad de San Juan de Pasto, estamos en vivo y en directo. Bueno, pues queremos saludar a uno de los compañeros que se movilizan hoy en esta mesa de exigencia del pueblo Pastos y Quillacingas. Compañero, buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Sí, muy buenas tardes, mi nombre es William Achicanoy, de la comunidad indígena de Ounuco, pueblo Quillacinga. Bueno, pues compañero, ¿qué decirle a la opinión nacional por qué se movilizan los Pastos y Quillacingas hoy aquí en la ciudad de Pasto? Bueno, en este día nos movilizamos por la situación económica y social que estamos pasando aquí en el departamento de Nariño, debido pues a prácticamente a que el gobierno nacional se ha olvidado, ¿no? En nuestro departamento tenemos unos acuerdos en la mesa permanente de concertación y por lo tanto estamos aquí haciendo presencia los pueblos Pastos y Quillacingas para reclamar ese derecho y de que se tenga en cuenta esta situación. Bueno, por ejemplo, si hablamos de incumplimientos, ¿qué temáticas son las que no se han dado trámite en el gobierno actual de Gustavo Petro? Bueno, son bastantes temáticas, ¿no? En este caso, ejemplo, una de las temáticas sería, digamos, en los acuerdos que se hicieron para en el 2021, que se hizo un acuerdo en la movilización nacional donde se llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior para reparación de vías, ¿no? En nuestros territorios, en la cual quedó estancado y debido a esa situación tenemos muchos inconvenientes con la comunidad. Bueno, por ejemplo, ahorita, ¿qué se espera? ¿Va a haber una reunión con el gobierno departamental o, digamos, qué va a suceder ahorita aquí al frente de la gobernación? Bueno, ahorita la movilización se trata de eso, ¿no? De que también la gobernación se toque y también, pues, se ponga al frente de esta situación, porque la verdad es que el pueblo Pasto y Quillacingas estamos bastante afectados. Bueno, pues, hoy se han convocado los pueblos indígenas aquí, Pasto y Quillacingas, para hacer una exigencia al gobierno nacional. Quisiéramos, pues, que específicamente se diga qué incumplimientos, en qué temáticas, por ejemplo, está fallando por parte del gobierno nacional. Bueno, no, en este momento nosotros hemos salido y nos hemos tomado las calles de la ciudad de Pasto con el fin de pedirle, solicitarle y exigirle al gobierno nacional la declaración de emergencia social y económica de nuestro departamento a raíz de esta situación que se ha venido causando por motivo natural en el departamento del Cauca. Todos conocemos de la situación de Rosas Cauca y eso nos ha dejado al departamento de Nariño en esta situación tan complicada de emergencia social y económica. Exigimos al gobierno que haga presencia en el departamento de Nariño, ojalá en uno de nuestros territorios indígenas, para poder buscar esa solución y esa declaratoria que tanto la necesita este sur, que de manera decidida le tendió la mano a nuestro presidente de la República de Colombia. Bueno, es decir, es más una exigencia a los ministerios decir que al mismo presidente, porque en los ministerios entendemos que hay personas que no dan cumplimiento, incluso se están cambiando los nuevos ministros. ¿Qué opinión tiene al respecto? Nosotros aplaudimos en este momento ese cambio que se ha venido generando en esa estructura del gobierno nacional. Todo esto que se ha venido gestando, este cambio ministerial, creo que es para bien y tenemos que hacer una petición de que los ministerios hagan presencia en nuestros territorios, que hagan presencia aquí en el departamento de Nariño. Asimismo, le venimos exigiendo de que se instale y se dé presencia en la 25 sesión de la mesa de concertación del pueblo Pasto y Quillacinga. Eso con el gobierno nacional, pero también le decimos al gobierno departamental que se una a este clamor del pueblo, a este clamor de las comunidades del departamento de Nariño que nos encontramos en esta situación tan compleja. Y también al gobierno departamental que haga presencia en la 25 sesión de la mesa de concertación del pueblo Pasto y Quillacinga para que se rinda el informe sobre el avance en el acuerdo de voluntades con estos dos pueblos en el marco del gobierno departamental. que vamos a abrir sesión como es, de acuerdo a nuestra cosmovisión y nuestros incostumbres, por favor despejarnos nuestros cabecitos de los gordos, de los sombreros o cualquier cosa que nos esté cubriendo y pedirles pues el de sobremanera que por favor accederan las leyes. Apoyamos las reformas porque sabemos que van a servir para el desarrollo con el progreso de nuestra nación. Quiero de una manera muy especial agradecerle a todas las organizaciones indígenas, a Zopastos, Chaquiñán, Azizi, Aico Pachamama y Tiquiña. También un saludo muy especial a nuestro senador Taita Polibio Leandro Rosales, a todos los que hacemos parte del movimiento de autoridades indígenas y también enviarle un mensaje contundente a esos detractores, a los que quieren hacer que nuestro movimiento decaiga, enviarle este mensaje que hoy más que nunca estamos unidos, que el movimiento de autoridades indígenas de Colombia es grande y que seguirá en la lucha. Si hay necesidad de desplazarnos hasta la ciudad de Bogotá como lo hemos hecho hasta hoy, aquí en nuestro departamento, en nuestra capital, también lo haremos porque tenemos ese poder de movilización. Muchísimas gracias a todos y estaremos en la lucha. Que viva el movimiento de autoridades indígenas de Colombia, Aico. Muchas gracias. Muchas gracias Taita Mauricio. Hoy invitamos a nuestro senador Taita Polibio Leandro Rosales, senador de la República por el movimiento de autoridades indígenas de Colombia, Aico. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Un saludo muy especial primero a todas las autoridades del pueblo Pasto y Quillacinga. Quiero dar un saludo muy especial a las asociaciones de Cabildo, Chaquiñanas, Opaxtos, Asisi, Intiquilla, al movimiento de autoridades indígenas de Colombia, Aico por la Pachamama, a cada uno de las guardias indígenas, a cada uno de los docentes, a cada uno de los médicos tradicionales, a todos, y a cada uno que nos han acompañado en estos procesos de movilización del pueblo Pasto y Quillacinga. Un proceso que busca dos cosas importantes. Primero, creo que es importante hoy para el país seguir apoyando los cambios y las reformas estructurales en el marco del gobierno nacional, en temas de salud, en temas pensionales, en temas laborales, en temas de que avance, ojalá hoy con el cambio de la nueva ministra, la reforma rural integral, que permita a los campesinos, a los indígenas. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alfredo Quiroz Guerrero, gobernador del resguardo indígena de Huachavés. En este momento nos hemos movilizado con el único objetivo que al departamento de Nariño se declare en emergencia social y económica y ambiental por las diferentes situaciones que venimos atravesando todas las comunidades, ya que nos encontramos en zona de frontera. Mi nombre es Luis Felipe Imbacuán, soy el gobernador del resguardo indígena para Amazónico Gran Toscual. Hoy estamos aquí en esta importante marcha, dándole un mensaje de vida, de paz y sobre todo de progreso por nuestro departamento de Nariño. Queremos que se respete la vida de nuestros líderes que han estado también amenazados y sobre todo también que existan garantías de progreso para todo el sector económico de nuestro departamento. Mi nombre es Diego Maltú, soy un juez de representación del resguardo indígena de Chile como regidor, venimos aquí en protesta por los derechos de nuestras comunidades indígenas, que puede ser mucha falta, ya que el gobierno no nos ha cumplido en su totalidad nuestras peticiones. Y aquí estamos para tratar de que esto se dé de la mejor manera. Bueno, mi nombre es Óscar Guasielpú, gobernador del resguardo indígena de Colimba. Hoy aquí presencia en Pasto, con esta movilización sana, digámoslo, con un llamado. Esta movilización no hace que estemos en contra de Gustavo Petro, sino al contrario, que respeten nuestros derechos también para que así se dé cumplimiento y el espacio que buscamos así desde la mesa de concertación de Pastos y Quiñacingas. Quiero agradecer a toda mi comunidad de Colimba, que hoy también hacemos presente aquí, que esto es muy importante, todos esos procesos que se van a llevar a cabo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy el pueblo Pasto y Quiñacinga ha llamado a la movilización. Primero, es una marcha acompañando las reformas del doctor Gustavo Petro. Estamos identificados con esas reformas necesarias para el país en temas de salud, de educación, en temas agrarios, pero creemos que es importante que este gobierno le dé un manejo diferente a la crisis del departamento de Nariño. Una crisis en el sector agropecuario, en el sector comercial, en el sector de construcción, una crisis económica que necesita acciones urgentes. Y una de las acciones urgentes puede ser específicamente que se declare la emergencia social y económica para este departamento. Una herramienta que permita hacer acciones contundentes en temas de un plan de reactivación económica, pero un plan que tenga en cuenta las comunidades, que no sea construido desde los escritorios, sino que tenga en cuenta a las organizaciones, a los gremios, a las autoridades campesinas, a las autoridades indígenas, a todos los que hacemos parte de este departamento de Nariño. Bueno, tenemos una compañera de Genoy. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María Mercedes. Bueno, ¿qué mensaje al presidente desde aquí en la ciudad de Pasto? Yo, como del territorio de Genoy, le pido al presidente que nunca se olvide de nosotros y siempre nos dé la mano en cualquier cosa que necesitemos. Le pido al presidente que siempre se haga la paz, siempre sea solidario con los indígenas, nos ayude en todo lo que nos haga falta, por lo menos en los abonos, porque eso, en los abonos, en las cosas que es para sembrar, todo eso está caro. Entonces, yo sí le pido al gobierno que rebaje todo eso, que sea para los indígenas, para sembrar, para todo. Yo sí le pido al gobierno que rebaje, más bien dicho, todo lo necesario para comer, porque todo está caro. Ya no se puede, ya no alcanza nada la plata, porque todo, todo está caro, ya no hay nada que no esté barato. Presidente, que ese favor haga de rebajar para todos los pobres, principalmente, porque los ricos, los ricos como sean, salen, y los pobres, ahí vamos quedando. Bueno, ¿de qué resguardo indígena es usted? Del resguardo giliasinga de Genoy. Genoy, donde se come mucho cuy también. Sí. Hablando del cuy, por ejemplo, están caros los alimentos para los cuy, ¿qué nos podría decir? Sí, todo. Todo está caro, hasta, pues, los cuyes, todo lo necesario para eso está caro. Bueno, saludamos a las autoridades indígenas, el resguardo indígena y piales, compañero, pues, un mensaje a esta hora a nivel nacional. Aquí hacemos el mensaje, pues, invitando a todos los gremios de todas las entidades, de todos los transportadores, educadores, y todas las comunidades indígenas a que nos acompañen y tengan en cuenta todos estos procesos que nosotros venimos encaminando, en favor de nuestras comunidades indígenas y nuestros pueblos, sean urbanos y rurales. Bueno, si hablamos de cumplimientos o incumplimientos, digamos, ¿cuáles son los temas más algios que podrían solicitar que necesitan atención ahora? No, nosotros necesitamos los temas tratándose de las reformas que están dándose, reformas de salud, lo de la reforma tributaria. Entonces, sabemos que hay muchas inconsistencias y por eso estamos nosotros siendo partícipes de esta marcha. ¿Qué piensa usted del cambio de los ministros? ¿Qué piensa, compañero? Sobre el cambio de los ministros, que ahora últimamente, pues, se dio el día de ayer, prácticamente es un poquito como preocupante porque sabemos o creemos que nos dejan a entender que no se entendieron, no hubo un entendimiento entre el mismo gobierno. Bueno, compañero, es decir, el gobierno ha cambiado siete, ocho ministros. ¿Lo ve con buenos ojos que se haya cambiado, pues, nuevos ministros? No, de nuestra parte, pues, no lo vemos con buenos ojos porque, como le vuelvo y le reitero, pues, prácticamente lo único que nos dan a entender es que no hubo un entendimiento. Bueno, mi nombre es Leidy Yesenia Guanchas, soy comunicadora del Pueblo de los Pastos, del Resguardo Indígena de Cumbal. Bueno, los pueblos pastos y quillacingas el día de hoy se movilizaron desde el sur del departamento de Nariño con la movilización que le han denominado Vientos del Sur por la Paz y la Democracia y, precisamente, es un llamado al gobierno nacional y también en apoyo, ¿no?, al cambio estructural que hoy se está realizando en el gobierno, pero, asimismo, también ese llamado a que el diálogo asiente aquí en los territorios, asiente en las comunidades por la urgencia económica que está pasando en nuestras comunidades, por la muerte de muchos líderes sociales que aún siguen en la impunidad y por muchos factores que nuestros gobernadores, nuestras mujeres indígenas están en esta lucha y en esta causa justa del derecho a la movilización y, por ello, han caminado hasta aquí, hasta la ciudad, hasta la capital, desde luego, aquí a paso para, precisamente, hacer ese reclamo al gobierno nacional de que los diálogos deben ser en territorio, los diálogos deben ser con las autoridades, los diálogos deben ser con nuestras mujeres y, precisamente, manifestando estas peticiones que se está haciendo con el gobierno nacional que declare la emergencia económica y social aquí en el departamento de Nariño, también la instalación y el desarrollo de una mesa con el alto gobierno exigen también la participación directa de la mesa regional permanente de concertación de los pueblos Pasos y Quillacingas, la planeación, la construcción y la estructuración y ejecución de un plan sur que beneficie a todo el departamento de Nariño. Además, también se exige una instalación inmediata de la Mesa Nacional de Garantías con las instituciones responsables que garanticen los derechos humanos, la vida y la integridad de las autoridades indígenas, nuestros líderes sociales y todas las víctimas que han perdido la vida en la lucha y en la defensa del movimiento de autoridades indígenas de Colombia, AICO. Bueno, saludamos al compañero Jesús Trejo, exgobernador, resguardo indígena y piales. Compañero, pues, un mensaje a la opinión nacional sobre esta movilización que se hace hoy aquí en Nariño. Bueno, saludar a toda la ciudadanía del departamento de Nariño, de nuestro país Colombia y hoy pues estamos acompañando esta movilización de las comunidades indígenas Pasos y Quillacingas que encabeza de nuestras autoridades, nuestros voceros nacionales, nuestras guardias indígenas, el magisterio y la comunidad. Hemos decidido marchar primero pues para decirle al gobierno nacional que nosotros seguimos respaldando sus reformas que bien viene realizando, pero también que necesitamos que esas mismas reformas tengan un enfoque diferencial, tengan respeto por el derecho a la consulta previa para que de verdad las necesidades de las comunidades que están acentuadas en los diferentes resguardos vayan siendo resueltas, pues estas pasan por el sector agropecuario, el sector educativo, el sector salud. De tal manera pues que necesitamos de un cúmulo de políticas que a través del Plan Nacional de Desarrollo pues sean atendidas para que uno a uno de nuestras problemáticas se vayan solucionando. Para nadie es desconocido que hoy nosotros como Nariño, como pueblos de la exprovincia de Obando, territorios indígenas del pueblo de los Pastos nos encontramos en crisis por diferentes circunstancias. Una, la entrada en vigor de los tratados de libre comercio, las mismas políticas que el gobierno ha venido implantando, la poca inversión que históricamente los gobiernos han venido realizando, pero que hace tres meses también se ahondó esta problemática, dado la problemática pues que tuvo la vía en el sector de Rosas-Cauca, lo cual hizo de que nuestro sector, fundamentalmente el agropecuario, pues se viera durante muchos días afectado, que no se pudiera realizar las cosechas, no se pudiera enviar hasta el centro del país los diferentes productos, pues y eso generó finalmente una quiebra de los diferentes productores. Pero no suficiente con eso, los productos que vienen del centro del país, como insumos agropecuarios, medicamentos, la misma comida, los productos de ferretería, y que se requieren para el normal desarrollo de los diferentes sectores económicos de nuestro departamento, pues tuvieron un alza significativa. Entonces hoy queremos que se declare la emergencia económica para poderle encontrar una solución a esta crisis que estamos padeciendo. Bueno, por ejemplo, hablamos de inflación a nivel de Colombia. Un ejemplo, ¿qué problemáticas tiene la inflación y cómo solucionar las de liderazgo? ¿La gente qué está pensando para evitar la inflación, por ejemplo, en regiones como Ipiales, en regiones como Nariño? No, nosotros hoy lo que pedimos es que se declare la emergencia económica y en el marco de esa emergencia económica, pues existen algunos mecanismos que nos van a llevar a encontrar soluciones. Por ejemplo, de hace años nosotros tenemos ya una ley de fronteras, la cual no ha entrado en vigor. Si se pudiera aprovechar este mecanismo legal para nosotros tener una mejor relación comercial con el Ecuador, podríamos estar paliando en gran medida los temas de inflación que tenemos en este momento. Bueno, tenemos las autoridades indígenas de AICO, quienes nos entregan a esta hora un balance de esta gran movilización que se ha hecho hoy, pues exigiendo derechos a los pueblos indígenas en Nariño. Sí, muy buenas tardes. El día de hoy muy contentos con este balance. Nuestras comunidades nos apoyaron en esta gran marcha que hemos tenido el día de hoy y agradecerles a todas las autoridades indígenas que nos acompañaron, a nuestro coordinador de la mesa, Taita Francisco, y a toda la comunidad en general. Hoy nos reunimos para defender nuestros derechos, también para apoyar al doctor Gustavo Petro, más de 4 mil indígenas pastos quillacingas. A todos ellos, muchísimas gracias. Listo, para que tome el micrófono y también nos regale un balance. Corramos un poquito aquí para que lo acompañe. De la misma manera y arriba. Sí, sube un poquito el micrófono, por favor. Listo, estamos grabando. Sí, por favor, el balance, por favor. Su nombre es el balance. Bueno, mi nombre es Francisco Acosta, coordinador de la mesa de concertación Pastos y Quillacingas. Creo que para las autoridades hoy es un importante resultado con el acompañamiento de nuestras comunidades que han salido de los 32 resguardos indígenas de nuestro pueblo Pastos y Quillacingas, los líderes de las lideresas. Eso es una muestra que le damos al gobierno nacional, que nuestros pueblos están unidos más que nunca. Apoyamos la reestructuración de fondo de este país, pero que también se respeten los derechos. No vamos a renunciar a la movilización y tampoco a los derechos como la consulta previa de nuestros pueblos indígenas. Bueno, mi nombre es Francisco Acosta, coordinador de la mesa de concertación Pastos y Quillacingas. Creo que para las autoridades hoy es un importante resultado con el acompañamiento de nuestras comunidades que han salido de los 32 resguardos indígenas de nuestro pueblo Pastos y Quillacingas, los líderes de las lideresas. Eso es una muestra que le damos al gobierno nacional, que nuestros pueblos están unidos más que nunca. Apoyamos la reestructuración de fondo de este país, pero que también se respeten los derechos. No vamos a renunciar a la movilización y tampoco a los derechos como la consulta previa de nuestros pueblos indígenas.